En las esquinas miras que te espera Y no hay motivos para que hoy te sea infiel La nada te esclaviza, te vas, te gusta Sus recuerdos amados en la fe Y no hay motivos para que hoy te sea infiel Por eso es hasta aquí ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal La verdad vos tenés razón Porque ya te está picando esta soledad Y no deberías comprar más problemas Anhelas vivir un buen presente Para tener un mejor pasado Pero no hablas del futuro Porque en realidad no estás muy seguro No hay motivos para que hoy te sea infiel No hay motivos para que hoy te sea infiel Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!